Hola, me llamo Víctor y tengo 29 años. Soy periodista, he tenido experiencia en radio, televisión y prensa. También he trabajado con fundaciones y partidos políticos. Tengo más de tres años de experiencia enseñando español a personas de todo el mundo. Mi método es sencillo y eficaz. Principalmente me concentro en conversación libre. Para que podamos expandir tu vocabulario. Pero también podemos practicar la gramática que conoces para eliminar dudas. Mi disponibilidad es total. Y siempre doy el 100% en cada lección. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hola, mi nombre es Víctor y soy 29 años. Soy un jornalista, he tenido experiencia en radio, televisión y prensa. También he trabajado en fundaciones y partidos políticos. Tengo más de tres años de experiencia enseñando español a personas de todo el mundo. Mi método es simple y efectivo. Me refiero principalmente a la conversación libre, así que podemos expandir tu vocabulario. Pero también podemos practicar la gramática que ya sabes para eliminar dudas. Estoy siempre disponible y le doy 100% en cada lección. Nos vemos pronto.